Defensores de los animales están denunciando los abusos que se cometen contra los galgos que se usan en las carreras de perros. Muchos de esos animales mueren debido a las condiciones en que son obligados a competir. Y como nos dice Xiomara González, el final de sus vidas competitivas puede significar literalmente el final de sus vidas. En este canódromo en la Florida, Whiskey, el número dos, persigue a sus tres años de edad una liebre de metal hasta alcanzar la meta, al menos la de su entrenador. Este otro perro, Craigie Jukon, también compitió hace algún tiempo. Ganó en primer lugar cinco y se rompió la pierna después de eso y la botaron. Es otro galgo más que por lento y por chocar con otros de su raza en pistas que parecen autódromos, termina con una vida incierta cuando ya no representan negocio, perdiendo a veces hasta la vida en el juego de las apuestas que algunos llaman deporte. La directora de Great2K, un grupo que aboga por censurar a nivel nacional estas carreras, asegura que desde 2013, 230 perros galgos han muerto solo en Florida. Las competencias y lesiones se repiten como ven alrededor del país. Siete estados aún tienen pistas operando. Si uno de estos perros se rompe una pata en Alabama o en Florida haciendo el llamado deporte, nadie está obligado a reportarlo. Defensores de estos animales se congregaron fuera de algunas pistas en Florida para pedir cambios en las leyes. Se estima que cada tres días un perro de la raza galgo, conocida también como Greyhound, muere acá en la Florida. Este estado precisamente alberga casi la mitad de las 21 pistas aún vigentes de carrera de perros acá en Estados Unidos. Para mí no es una vida, es una tortura lo que le están haciendo los animales a estos perros. Recientemente las cosas empeoraron cuando un análisis de orina dio positivo a cocaína. Se dice que para impulsar el rendimiento de este perro no es la primera vez que se destacan estas irregularidades. Le hasta le dan cocaína para que corren más rápido. Annie adoptó a Whisky y a otros dos perros catalogados como lentos o inservibles. Sean adoptó a Craig y Jukon. Ambas hicieron un cambio humanamente correcto mientras espera el políticamente adecuado. Soy Mara González Govea, Noticias Univisión.